Siete personas fueron capturadas en los cantones de Golfito, Corredores y Cotobrus, aquí en la zona sur. Uno fue detenido por el presunto delito de comercio ilícito de mercancías. Otro fue sorprendido en Paso Canoas, en la frontera con Panamá, por supuestamente traficar ilegalmente a personas extranjeras en condición migratoria irregular. En Río Claro de Golfito se detuvo a otro hombre por el delito de desobediencia al violentar la medida cautelar que tenía en su contra. Otra detención se produjo en Paso Canoas, por el delito también de tráfico ilegal de personas. Y en el llano bonito de Golfito, por maltrato a una mujer y ofensas a la dignidad, se detuvo a otro masculino. Todos estos detenidos fueron presentados en su respectiva fiscalía para el debido trámite.